En mezclar cualquier tipo de aceite que a ustedes les guste Sea bueno para el rostro con agua de rosas Sea bueno para el rostro con agua de rosas Y ya temprano salí Hice varias cosas y olvidé la cámara Me fui a la universidad Y hubo... No sabemos exactamente qué hubo Cuando Clicenit estuvo averiguando en la parte del frente No había absolutamente nada Solamente unas personas con unas pancartas Y no se había parado el tráfico De repente, o sea, salimos todos corriendo Nos metimos en la biblioteca Cerraron la biblioteca Después desalojaron la universidad Yo olvidé mi vinagre con mi pañito Y después, este... Llevando a una amiga Que vive muy cerca de la universidad Como el paso estaba prohibido O sea, no se podía pasar Este... Nos acercamos más a la universidad Porque era muy cerca a la universidad En esa misma calle Nos acercamos Y dimos la vuelta Para que esta amiga se bajara Tragamos todos humo A lo que ella abrió la puerta para bajarse O sea... Y ahorita Gabito se les pichó un caucho Entonces... Respiremos Hola Gabo Hola Gabo Hola Gabo Hola Gabo Hola Gabo Estoy viendo... Este... Flash Es mi superhéroe favorito Pero los que no lo saben Y... Este... De verdad nunca la hago Las series de 2014 Este... La empecé a ver ahorita Y... Que si en tres días Me termine la primera temporada Y ya voy por la segunda Y me gusta mucho Es increíble Me gusta mucho Muchísimo 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 Es muy buena O bueno No sé si es que me gusta demasiado Porque es... Es como que le... Lo que le pasa Y verga Este... No recuerdo mucho el cómic Pero sí... O sea... Creo que sí mantienen cierta fidelidad De los... De los... Uy Aquí está vaina Square C Ah... No me deja No me deja Ah... Ah... Seco Ah... Dice aquí que detectó un virus Que detectó aquello Eso es baja Henry supuestamente No le entra en virus No sé si sea verdad El caso es que la serie Me gusta muchísimo Porque creo que Maneja mucha fidelidad Seguramente le hicieron Alguna adaptación Y vaina Pero es muy buena Ya empecé La segunda temporada De Flash Segundo capítulo Pero no me la dejó El internet No me ha dejado terminarlo Este... Y bueno Todo tranquilo ¿Y tú? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? No me sé Realmente yo ya no sé lo que pasó Bueno invito, ya tú dijiste O sea Dije que bueno invito Nos pasaron una foto Y me trajeron una foto Pero yo no sé Si eso fue de hoy Si eso fue de la semana pasada La gente corría Terminaron desarrollando la universidad Lo cual me parece Vergación Lo más sensato Si Yo le acabo de robar Una inyectadora a mamá Porque esto Yo no sé como yo Lo llegué a llenar de algo Esto es de bioderma Y aquí puse aceite de almendras Y voy a poner Agua de rosas Incluso quitando la tapa Nunca le quité la tapa Porque no tengo O sea No hay manera de quitarle la tapa No sé como yo Llegué a llenar eso de algo Porque en la otra Tengo Hace Agua Agua de rosas No sé Interesante Entonces bueno O sea No sabemos qué pasó Pero Este Como les conté Sabemos que lanzaron bocas Prevenir Mejor prevenir Y que lamentar Y ahorita que estaba Recordando Cuando nosotros Nos acercamos un poco más Hacia la universidad Había unos carros Que estaban como vueltos locos O sea Como echando para atrás No sé qué Blablabla Y obviamente Era porque estaban lanzando bombas Y me dijo Nos comentó esta amiga Que lanzaron como cuatro bombas más Y Mami Ya en la universidad No había nadie O sea No entendí Chama no entendí Chama No, sí No, sí Y bueno Estoy preparando mi desmaquillante Que se Para desmaquillar No, no Sobre Querida Esto lo aprendí de Cris Y creo que Cris lo aprendió De la Musu No sé que lo aprendí De ambas Porque ambas lo utilizan ¿En qué consiste más o menos? En mezclar cualquier tipo de aceite Que a ustedes les guste Que sea bueno para el rostro Con agua de rosas Es decir No puede ser aceite de carro Dijiste aceite que les guste Que sea bueno para el rostro Tiene que ser bueno para el rostro ¿Cómo se dice aceite de carro? Bueno aceite de comer ¿No? Depende porque el aceite de coco Es para comer Lo que pasa es que Yo he escuchado dos versiones Una Que el aceite de coco Es buenísimo Por ejemplo Para el cabello Porque las células O Sí Las células son tan pequeñas Que realmente penetran La fibra del cabello Pero por eso mismo Es malo para la cara Porque te puede tapar los poros Por otro lado He escuchado Que es el único aceite Que no tapa los poros Entonces O sea Entonces Ahí tenés tu manjurje Y ahí tengo mi manjurje aquí Miren Ahora Pélate la nalga Y papullate ¿Qué vas a echar? ¿Vergadesa? Sí Me vas a exfoliar las nalgas No Te voy a inyectar Bueno Me vas a echar Vergadesa Desmaquillante De la nalga Me vas a limpiar La piel esa Para tener la lozana Como la cara Seca Hay gente Eso me recuerda Asumo que en algún punto Eso será con photoshop Por ejemplo El maquillaje De 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 modelos O cosas así ¿Sabes? ¿Qué? O sea El maquillaje de modelos Que por ejemplo No sé Tienen no sé Una cicatriz O lo que sea Por razón No se la han podido quitar Y verga Eso se maquilla O sea Ellos se maquillan El cuerpo Sí Claro Les maquillan Las manos El cuerpo Eso se arregla con photoshop Hoy en día Se arregla con photoshop Pero Generalmente Se maquilla Todo Todo Si yo tengo Una cicatriz En la nalga Me la maquillan Sí O buscan Otro modelo Que no tenga cicatriz En la nalga Y si soy bellísima Por ejemplo En el hipotético No No es tanto Realmente Las modelos No son bellísimas El prototipo De modelo Bellísima Es Victoria's Secret Por ejemplo Que es bellísima Y antes Estaba buenota Hoy en día Son todos unos palos Con tetas operadas Porque venden Sostenes Coño Pero Antes Antes Estaban muy buenos Eso me hizo recordar A Kendall Que su sueño Era ser un angelito Uy Nos atamacando Sin memoria Chao Hasta luego Descansen Pasen Una